Muchas de las novelas y cuentos de Thomas Hardy giran alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. En este relato, Una mujer con imaginación, nos encontramos con una historia de amor platónico. Un poeta y una mujer casada, que sólo conoce de él su obra poética, van a coincidir en las vacaciones de ella, que está casada y tiene tres hijos. No llegan a conocerse en persona, pero sin embargo, se amarán de una forma sublime. Ahora damos comienzo a la lectura, a la espera de que sea de tu agrado. Una mujer con imaginación Un libro de Thomas Hardy Cuando William Marmill hubo terminado en Solent Sea, un lugar de veraneo muy conocido, Sus averiguaciones sobre un alojamiento, volvió al hotel y se encontró con ella. Su mujer, junto con los niños, había salido a pasear por la orilla del mar. Marmill tomó la dirección que le indicó el portero, un personaje de aire militar. —¡Diantre! ¡Qué lejos os habéis sido! ¡Me he quedado sin aliento! —exclamó Marmill, más bien molesto, cuando llegó a la altura de su mujer, que leía mientras caminaba. Los tres pequeños, por su parte, acompañados de la niñera, le habían sacado una considerable delantera. La señora Marmill salió de la ensoñación en la que le había asumido el libro. —Sí —dijo—, es que has tardado mucho. Estaba cansada de esperar en el hotel, tan deprimente. Siento que no hayas dado conmigo cuando me buscabas. Bueno, me ha costado trabajo encontrar algo que me pareciese bien. Cuando finalmente ves las habitaciones que te han descrito como espaciosas, aireadas y cómodas, descubres que están mal ventiladas, que son estrechas y, desde luego, menos cómodas. ¿Quieres venir y ver lo que he elegido? —No hay demasiado sitio, pero, me temo, que no he podido dar con nada mejor. La ciudad está llena hasta rebosar. El matrimonio dejó que sus hijos y la niñera siguieran su paseo y regresaron juntos. De edades parecidas, buena pareja por su aspecto físico y bien avenidos en lo relativo a las necesidades domésticas, diferían en temperamento, aunque tampoco en este caso chocaran con frecuencia por ser él ecuánime o incluso indiferente, y ella decididamente nerviosa e impulsiva. En sus preferencias y fantasías, en cambio, en esos detalles que son lo más pequeño y lo más grande, era donde resultaba imposible aplicarles un denominador común. Mark Mill consideraba los gustos e inclinaciones de su mujer un tanto ridículos. A ella le parecía a él, sordido y materialista. La ocupación del marido era fabricar armas de fuego en una floreciente ciudad septentrional, y sus energías las dedicaba por completo a su trabajo. A ella, Mark Mill se le caracterizaba de la mejor manera posible, definiéndola, mediante una anticuada frase para describir la elegancia, como «devota de las musas». Era una criatura impresionable, vehemente, que, cuando reflexionaba sobre el hecho de que todo lo que William fabricaba tenía como finalidad «la destrucción de la vida». Rehuía, dado sus sentimientos humanitarios, tener conocimiento detallado de las actividades de su marido. Sólo lograba recuperar la ecuanimidad diciéndole que, al menos, algunas de las armas se utilizaban, antes o después, para el exterminio de horribles alimañas y de criaturas casi trancrueles como sus inferiores en el reino animal, como los seres humanos con quienes estaban por debajo de ellos. Con anterioridad nunca habían considerado que aquella ocupación fuese objeción para tenerlo por marido. A decir verdad, la necesidad de asegurarse la vida a toda costa, una virtud cardinal que enseñan todas las buenas madres, había hecho que no pensara en ello hasta después de casada, hasta después de haber superado la luna de miel y de haber alcanzado la etapa de la reflexión. Luego, como una persona que ha tropezado a oscuras con algún objeto, se preguntó qué era lo que había encontrado. mentalmente, caminó a su alrededor, estimando su valor, calculando si se trataba de algo singular o de algo corriente, si tenía oro, plata o plomo, si era un fuego o un pedestal, todo para ella o nada en absoluto. Llegó a unas vagas conclusiones y a partir de aquel momento mantuvo con su vida su corazón por el procedimiento de apiadarse de la sedilidad y falta de refinamiento de su dueño y señor, de compadecerse de sí misma y de dar rienda suelta a sus delicados y etéreos sentimientos en ocupaciones imaginativas, en sueños y suspiros nocturnos que quizá tampoco habrían molestado mucho a William, en caso de haber tenido conocimiento de ellos. La señora Marmill era una mujer pequeña, elegante y esbelta, airosa o más bien saltarina en sus movimientos. De los ojos oscuros poseía ese brillo maravilloso y transparente en las pupilas que caracteriza a las personas con el temple de ella. Temple que es con demasiada frecuencia causa de sufrimientos para los amigos varones de quien lo poseen en última instancia, a veces para esas mismas personas. Su marido era un hombre alto, de cara alargada y barba castaña, mirada reflexiva y, de ordinario, hay que añadir, amable y tolerante con su esposa. Hablaba utilizando frases sencillas y directas y estaba por completo satisfecho con una situación de las cosas terrestres que convertía las armas en una innegable necesidad. marido y mujer caminaron aquel día hasta llegar a la casa que buscaban, situada entre otras en línea frente al mar y provista de un jardincito delantero con plantas de hoja perenne a prueba de viento y de sal y unos escalones de piedra que llevaban hasta el porche. Tenía su número dentro de la fila de casas pero, por ser bastante más grande que las otras, la dueña insistía en distinguirla con el nombre de Coburg House, aunque las demás personas le llamaran el número 13 de Newfparath. El sitio era en aquel momento luminoso y alegre, pero en invierno se hacía necesario colocar sacos de arena delante de la puerta y taponar el ojo de la zurradura contra el viento que, con su existencia, había acabado por adelgazar la pintura hasta el punto de que, por debajo, se veían la imprimación y los nudos de la madera. La dueña, que había estado esperando el regreso de Marmil, salió a recibirlos en el corredor y les enseñó las habitaciones. Les informó de que su marido había ejercido una profesión liberal pero que, debido a su muerte repentina, ella había quedado en una situación económica difícil. Acto seguido procedió a hablar con ansiedad de los beneficios del alquiler que les ofrecía. La señora Marmil dijo que le gustaba la situación y la casa pero que, por ser más bien pequeña, carecían del sitio necesario si no disponían de todas las habitaciones. La dueña cabiló con aire desilusionado. Tenían muchas ganas de que aquellos visitantes se convirtieran en sus inquilinos y lo dijo con evidente sinceridad. Pero, por desgracia, dos de las habitaciones las ocupaba de manera permanente un caballero soltero. No pagaba precios de temporada, eso era cierto, pero alquilaba su parte de la casa el año entero y se trataba de un joven en extremo simpático e interesante que no causaba ningún problema, de manera que no quería despedirlo por el alquiler de un mes, aunque la renta fuese elevada. Quizá, sin embargo, añadió, se ofrezca marcharse durante un tiempo. Los Marmill rechazaron semejante posibilidad y regresaron al hotel con intención de volver a la agencia inmobiliaria para hacer nuevas pesquisas. Apenas se habían sentado a tomar el té cuando llamó la dueña. Su inquilino explicó. Se había mostrado tan servicial que se ofrecía ceder sus habitaciones durante tres o cuatro semanas y evitar así que los posibles nuevos ocupantes tuvieran que renunciar. «Es muy amable por su parte, pero no quisiéramos molestarlo hasta ese punto», dijeron los Marmill. «¡Oh, no, no! No será una molestia para él, se lo aseguro», exclamó la propietaria con mucha elocuencia. «Dense cuenta, es un joven muy diferente de la mayoría, soñador, solitario, bastante melancólico y, mejor que ahora, en la temporada de verano, prefiere estar aquí cuando los vendavales del suroeste llaman a la puerta y las olas suben hasta el paseo y no hay un alma en la ciudad. Vivirá casi más a gusto en el sitio donde, de hecho, se marchará de manera provisional para cambiar un poco, una casita en la isla frente a nuestra costa». La dueña esperaba por tanto que aceptaran su oferta. La familia Marmil en consecuencia tomó posesión del nuevo alojamiento al día siguiente y la casa pareció satisfacer sus necesidades. Terminado el almuerzo, el señor Marmil salió a pasear en dirección al embarcadero mientras su mujer, después de enviar a los niños a sus diversiones al aire libre en la playa, se instaló de manera más definitiva, examinando este y aquel objeto y probando la capacidad de reflejar imágenes del espejo de la puerta del armario ropero. En la salita de estar de la parte trasera, que era la utilizada por el joven soltero, encontró muebles de unas características más personales que el resto. Libros muy usados, de ediciones más bien corrientes, estaban apilados en los rincones de manera extrañamente reservada, como si su propietario no hubiera concebido la posibilidad de que las personas que llegaran con la temporada de verano pudieran sentir deseo de consultarlos. La casera, en el umbral, permanecía atenta para rectificar cualquier cosa que la señora Marmil pudiera encontrar poco satisfactoria. La voy a utilizar como mi habitación personal, dijo la nueva inquilina, porque es aquí donde están los libros. Por cierto, la persona que se ha marchado parece disponer de buen número. No le importará que lea alguno, señora Hopper, ¿qué le parece? Por nada del mundo, señora. Sí, es cierto, tiene muchos libros. Él pertenece de algún modo al mundo de la literatura. Es poeta, sí, un poeta de verdad, y dispone de alguna renta propia, lo suficiente para escribir versos, pero no lo bastante para llamar la atención, aunque le apeteciera hacerlo. Poeta, no lo sabía. Ella, Marmil, abrió uno de los libros y vio el nombre del propietario escrito en la portada. ¡Santo cielo! Continuó. Conozco muy bien este nombre. Robert Triff, ya lo creo que sí, y también las cosas que escribe. Así que le hemos despojado de sus habitaciones y es a él a quien nos hemos echado de su casa. Al sentarse a solas unos minutos más tarde, ella pensó con sorpresa e interés en Robert Triff. La historia de sus últimos tiempos será la mejor manera de explicar ese interés. Hija única de un hombre de letras en dificultades, había empezado durante el último o los dos últimos años a escribir poemas en un intento de encontrar un canal apropiado por el que dejar fluir sus emociones dolorosamente represadas. Emociones cuya antigua limpidez y brillo parecían perdidos en el estancamiento producido por la rutina de las tareas del hogar y la tristeza de dar hijos a un padre vulgar. Aquellos poemas firmados con un seudónimo masculino habían aparecido en distintas publicaciones más bien oscuras y sólo en dos casos en otras bastante destacadas. En la segunda de este último grupo, la página que reproducía sus versos en la parte inferior y en letras más pequeña publicaba encima con letras más grande otra composición sobre el mismo tema precisamente de Robert Triff. A los dos, de hecho, les había impresionado un trágico incidente recogido en la prensa diaria y lo habían utilizado de manera simultánea como inspiración, por lo que el editor señalaba en una nota la coincidencia y explicaba que la excelencia de los dos poemas le había impulsado a reproducirlos juntos. A partir de entonces ella había estado pendiente de la publicación de versos firmados por Robert Triff, quien, con la indiferencia de los varones por las cuestiones de sexo, nunca había pensado en hacerse pasar por mujer. Como es lógico, la señora Marmil para hacer lo contrario se había justificado interiormente con algo semejante a una razón. La de que nadie creería en su inspiración si se descubría que los sentimientos expresados procedían de la esposa de un comerciante ambicioso, de la madre de los tres hijos, de un fabricante de armas, un hombre con mucho sentido práctico. El contraste con la tónica general de los poetas menores de la última hornada, los versos de Triff destacaban por ser apasionados más que ingeniosos, exuberantes más que refinados. Ni simbolista ni decadente, era pesimista en tanto en cuanto a esa característica se aplica a un hombre que examinaba por igual las mejores y las peores potencialidades de la condición humana. Poco atraído por las excelencias de la forma y el ritmo al margen del contenido, perpetraba a veces, cuando el sentimiento se adelantaba a su velocidad artística, sonetos a la manera isabelina, rimados sin excesivo vigor, algo que, según todos los críticos en su juicio sano, nunca debería haber hecho. Con envidia, tristeza y desesperanza, ella repasaba una y otra vez la obra del poeta, dotada de una fuerza de la que carecían sus propios versos. Lo había imitado y su incapacidad para alcanzar el nivel de él, le producía ataques de abatimiento. Fueron pasando los meses hasta que descubrió, por la lista de los editores, que él había reunido sus piezas fugitivas en un volumen, acopio debidamente publicado y más o menos alabado según los casos, que alcanzó las ventas suficientes para pagar su impresión. aquel paso adelante había sugerido a John Irby la idea de reunir también sus poemas o, al menos, de confeccionar un libro con sus rimas por el procedimiento de añadir otras todavía inéditas a las pocas que habían visto la luz porque ella no había conseguido que llegaran muchas a la imprenta. tuvo que pagar un costo exorbitante por los gastos de publicación. Algunas publicaciones señalaron la aparición de su pobre volumen insignificante, pero nadie habló de él, nadie lo compró y cayó muerto en un par de semanas, si es que alguna vez había estado vivo. Precisamente en aquel momento los pensamientos de la autora se desviaron por otro canal al descubrirse que iba a tener su tercer hijo y el fracaso de su empresa poética tuvo quizá un menor efecto sobre su espíritu por el hecho de estar ocupada en la esfera doméstica. Su marido pagó la factura del editor junto con la del médico y allí acabó todo por el momento. Pero sin llegar a ser uno de los poetas de su siglo ella era algo más que una simple repetición de su especie y en los últimos tiempos había empezado una vez más a sentir la antigua inspiración. Ahora además por una extraña coincidencia se encontraba en las habitaciones de su poeta preferido. de Robert Triff Se alzó de la silla pensativamente y exploró el apartamento con el interés de un comerciante por otro de su gremio. Sí, el volumen con los versos de Triff estaba entre los demás libros. Aunque muy familiarizada con su contenido lo leyó en aquella casa como si le hablaran en voz alta. Luego llamó a la señora de la casa para que le hiciera un servicio sin importancia y le preguntó de nuevo por el joven guinquilino. Vaya, estoy segura de que lo encontraría usted interesante, señora, si llegara a conocerlo, aunque es tan tímido que no creo que eso suceda. ella no parecía tener reparo alguno en satisfacer la curiosidad de su inquilina. Hace mucho que vive aquí, sí, casi dos años, conserva las habitaciones cuando se ausenta, el aire suave de este lugar le sienta bien al pecho y le gusta poder regresar en cualquier momento, casi siempre está escribiendo leyendo y no ve a mucha gente aunque, a ese respecto, es un joven tan bondadoso y amable que la gente estaría encantada de ser amiga suya si lo conociera. No se tropieza uno todos los días con personas de tan buen corazón. Ah, tiene buen corazón y es buena persona, sí, siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa si se lo pide. Algunas veces le digo, está usted bastante desanimado y él me contesta, es cierto, señora Hopper, aunque no sé cómo lo descubre usted. ¿Por qué no cambian un poco de aires? le pregunto. Y luego, un día o dos después, hace un viaje a París o a Noruega o algún otro sitio y le aseguró que siempre regresa mucho más animado. —Ah, ¿eso es cierto? Debe de ser un hombre de gran sensibilidad sin duda alguna. Sí, aunque, de todos modos, es extraño en ciertas cosas. En una ocasión, después de terminar un poema que había compuesto a altas horas de la noche, estuvo paseándose arriba y abajo por su habitación leyéndolo en voz alta y como los suelos son tan delgados, casas mal construidas, ¿sabe? Aunque esté mal que yo lo diga, me tuvo despierta hasta hacerme desear que se fuera lejos. Pero nos entendemos muy bien. Aquella no fue más que la primera de una serie de conversaciones sobre el prometedor poeta. En una de aquellas ocasiones la señora Hooper llamó la atención de ella sobre algo que su inquilina no había notado aún. Diminutos garabatos a lápiz en el papel pintado detrás de las cortinas de la cabecera de la cama. Déjeme ver, exclamó. Incapaz de ocultar una oleada de tierna curiosidad mientras se acercaba el rostro a la pared. ¿Son? dijo la señora Hooper con el aire de una persona que está al tanto de las cosas, los comienzos mismos y las primeras ideas de donde salen sus versos. Ha tratado de borrarlos en su mayor parte, pero todavía se pueden leer. Creo que se despierta por la noche, ¿sabe usted? Con alguna rima en la cabeza y la nota ahí, en la pared. No sea que se le vaya a olvidar. Algunos de esos versos los he visto después impresos en revistas. Otros son muy recientes. Ese, de hecho, no lo había visto antes. Debe de haberlo anotado hace muy pocos días. Sí, claro. Ella, la señora Mark Mill, se ruborizó sin saber por qué y quiso de repente que su acompañante se marchara. ahora que ya le había proporcionado la información. La inconfesable conciencia de un interés personal más que literario dio pie a grandes deseos de leer aquellas palabras a solas. Y esperó, en consecuencia hasta poder hacerlo así, con el sentimiento de que disfrutaría en aquel acto de todo un cúmulo de emociones. Quizá porque el mar estaba picado si se abandonaba la protección de la isla, el marido de ella encontró mucho más agradable navegar a vela y, en lancha de motor sin su mujer, muy poco marinera. No tenía inconveniente en embarcarse solo en los vapores de los excursionistas por poco dinero, donde se bailaba a la luz de la luna y donde las parejas caían de repente unos en brazos de otros tras un bandazo del barco, porque, como le explicó a ella sin ninguna gracia, el pasaje era demasiado variopinto para convertirla a ella en testigo de semejantes escenas. De manera que, mientras el próspero fabricante disfrutaba en abundancia del cambio de ambiente y de la brisa marina durante su estancia en sol en sí, la vida de ella, al menos la externa, era bastante monótona y consistía sobre todo en pasar a diario cierto número de horas bañándose y paseando arriba y abajo por un segmento de la playa. Pero, dado que el impulso poético había germinado de nuevo, estaba poseída de una llama interior que apenas la dejaba tomar conciencia de lo que sucedía a su alrededor. Leyó hasta prendérselo de memoria el último volumen de Treff y pasó mucho tiempo intentando en vano rivalizar con algunos de sus poemas hasta que, al reconocer su fracaso, se le saltaron las lágrimas. El elemento personal en la magnética atracción ejercida por aquel maestro suyo inalcanfable, pero presente a su alrededor, era hasta tal punto más fuerte que el intelectual y abstracto que ella no llegaba a entenderlo. Cierto, estaba rodeada de día y de noche por el entorno habitual de Treff que, literalmente, le hablaba sin descanso en susurros del poeta. Pero se trataba de alguien a quien no había visto nunca y que la necesidad de fijar una emoción en suspenso sobre la primera cosa educada que tuviera a mano fuese la causa de aquella atracción era una posibilidad que, por supuesto, no se le ocurría a ella ni por lo más remoto. Según la manera natural en que funciona la pasión en las condiciones demasiado prácticas que la civilización ha concebido para que se manifieste, el amor de su marido no había sobrevivido, excepto en la forma de amistad intermitente, como tampoco el suyo por él, o no en mayor medida y por ser una mujer de ardores muy vivos. Se requería sustento de alguna clase. Empezaron a alimentarse con aquel material encontrado por casualidad, material que era, sin duda, de una calidad muy superior a lo que la suerte ofrece de ordinario. Un día en que los niños habían estado jugando al escondite en un armario, sacaron fuera en su agitación algunas prendas. La señora Hooper explicó que pertenecían al señor Treff y procedió a córgarlas de nuevo. Dominada por su fantasía, ella volvió por la tarde cuando no había nadie en aquella parte de la casa. Abrió el armario, descolgó una de las prendas, un impermeable y se lo puso, con la gorra, también impermeable, que lo acompañaba. El manto de Elías, dijo, ojalá me inspire para rivalizar con el genio glorioso que es. Los ojos se le humedecían siempre que pensaba así y se volvió para verse en el espejo. El corazón de Treff había latido dentro de aquella prenda y su cerebro había trabajado bajo aquel sombrero a niveles de inteligencia que ella no alcanzaría nunca. La conciencia de su insignificancia al lado del poeta la hizo sentirse muy mal. Antes de que hubiera podido quitarse aquellas prendas, se abrió la puerta y entró su marido en la habitación. ¡Qué demonios! Su mujer se sonrojó y se quitó el impermeable. Lo he encontrado ahí en el armario dijo y me lo he puesto sin saber por qué. ¿Qué quieres que haga? Está siempre fuera. Siempre fuera. Vaya. Aquella noche ella volvió a tener una conversación con la señora Hooper que posiblemente miraba también con cierta ternura al poeta. Tal era su disposición a charlar sobre él con considerable entusiasmo. A usted le interesa el señor Treff. Me he dado cuenta señora dijo y acaba de enviar un mensaje para decir que nos hará una visita mañana por la tarde si voy a estar aquí porque en el caso de que se le permita entrar a buscarlos en la habitación de usted querría consultar algunos libros suyos. ¡Claro que sí! ¿Podría usted conocer entonces al señor Treff si le parece bien estar presente? Ella secretamente complacida así lo prometió y se fue a la cama cavilando sobre el poeta. A la mañana siguiente su marido hizo el siguiente comentario. He estado pensando en lo que dijiste. Ella que se marchó con demasiada frecuencia y te dejó sin distracciones. Es posible que sea verdad hoy si el mar no está revuelto te puedo llevar conmigo a bordo del yate. Por primera vez en su vida ella no se alegró de una oferta como aquella pero aceptó por el momento. Al acercarse la hora de ponerse en camino fue a prepararse pero se detuvo a reflexionar. El intenso deseo de ver al poeta del que ya estaba claramente enamorada borró cualquier otra consideración. No quiero ir. No soporto marcharme y no voy a ir. Le dijo su marido que había cambiado de idea sobre el deseo de navegar. A él le era indiferente y se fue solo. El resto del día la casa estuvo en silencio porque los niños habían salido a la playa. Los estores se agitaban al sol con los golpes suaves incansables de la brisa del mar al otro lado de la pared. Y por otra parte las notas de la banda Green Silesian un grupo de músicos extranjeros contratados para la temporada habían alejado de las proximidades de Coburg House a casi todos los residentes y paseantes. Se oyó que alguien llamaba a la puerta. Ella no le pareció que ningún criado saliera a abrir y se impacientó. Los libros estaban en la habitación donde se encontraba ella pero nadie se presentó. tocó la campanilla hay alguien esperando en la puerta dijo no no señora se marchó hace rato le abrí yo acto seguido apareció la señora Uber qué desilusión dijo el señor Treff no viene después de todo pero me había parecido oírle llamar creo yo no era alguien que preguntaba por unas habitaciones y se había equivocado de casa me olvidé de contarle a usted que el señor Treff mandó una nota inmediatamente antes del almuerzo para decir que no podría presentarse porque ya no necesitaba los libros y no vendría a buscarlos ella quedó desconsolada y durante mucho tiempo ni siquiera pudo releer la triste balada del señor Treff vidas truncadas tanto era lo que le dolía su errático corazoncito y tanto se le habían llenado de lágrimas los ojos cuando los niños regresaron con los calcetines mojados y corriendo su encuentro para contarle sus aventuras no llegó a sentir que sus hijos le importaran ni la mitad que todos los días señora hooper tiene usted una fotografía del caballero que vivía aquí empezaba a mostrarse curiosamente tímida a la hora de decir su nombre claro que sí está en un marco decorativo sobre la repisa de la chimenea en su propio dormitorio señora no ahí están los duques de la familia real sí es cierto pero encontrará detrás al señor treff su sitio en ese marco que compré a propósito pero antes de marcharse dijo escóndame de esos desconocidos que van a llegar por el amor de dios no quiero que se me queden mirando y estoy seguro de que tampoco ellos querrán que yo los mire por eso coloque delante provisionalmente al duque y a la duquesa que carecían de marco porque una fotografía de los miembros de la familia real me parecía más apropiada para una casa que se alquila amueblada que el retrato de un particular si saca su foto encontrará debajo la del señor treff no señora claro que no a él no le importaría si lo supiera no se le ocurrió que el inquilino siguiente fuese una señora tan atractiva como usted porque de lo contrario no hubiera pensado en ocultarse quizá es guapo preguntó ella tímidamente yo así lo considero algunas personas quizá no estarían de acuerdo también lo pensaría yo preguntó con gran interés me parece que sí aunque algunos dirían que es más llamativo que ha puesto una persona de grandes ojos meditabundo sabe usted con un destello muy electrizante cuando se vuelve a mirar como se supone que tiene que ser un poeta que no se gana la vida con sus versos qué edad tiene varios años más que usted señora unos treinta y uno o treinta y dos me parece ella en realidad había cumplido treinta y uno meses antes pero parecía bastante más joven muy madura por carácter estaba entrando en una zona de la vida en que las mujeres emotivas empiezan a sospechar que el último amor puede ser más intenso que el primero y por desgracia entraría pronto en esa zona todavía más melancólica en la que al menos las más presumidas evitan recibir a un visitante varón si no están de espaldas a la ventana o con los estores bajados a medias ella reflexionó sobre la observación de la señora Hooper y no dijo nada más sobre edades precisamente en aquel momento llegó un telegrama su marido le anunciaba que habían descendido en el yate con sus amigos por el canal y que no estaría en condiciones de volver a casa hasta el día siguiente después de una comida ligera ella holgazaneó por la orilla del mar con los niños hasta el crepúsculo pensando en la fotografía de su dormitorio todavía oculta con una serena sensación de algo estático en un futuro inmediático porque con el sutilujo imaginativo en el que era experta al enterarse de que su marido faltaría aquella noche se abstuvo de subir la escalera precipitadamente y de abrir el marco donde estaba la fotografía prefiriendo reservar la inspección para un momento en que estuviera sola y la ceremonia gracias al silencio las velas la solemnidad del mar y las estrellas en el exterior adquiriese un matiz más romántico del que proporcionaba la estridente luz del sol a primera hora de la tarde después de mandar a los niños a la cama no tardó en seguirlos aunque no habían dado aún las diez antes de satisfacer su apasionada curiosidad hizo ya todos los preparativos que consideró necesarios librándose primero de la ropa superflua y poniéndose la bata luego colocó una silla delante de la mesa y leyó varias páginas de los versos más tiernos de Treff a continuación llevó el marco con la fotografía hasta la luz retiró la parte trasera sacó el retrato y se lo colocó delante fue un semblante llamativo el que contempló el poeta lucía un hermoso y abundante bigote negro así como una perilla además de un sombrero flexible que le sombreaba para frente los grandes ojos oscuros descritos por la dueña de la casa mostraban una ilimitada capacidad de sufrimiento y miraban desde abajo de unas cejas bien dibujadas como si estuvieran leyendo el universo en el microcosmos del rostro de quien los contempla sin que fueran del todo felices con lo que presagiaba aquel espectáculo ella murmuró con voz más honda suave y tierna y eres tú quien me ha eclipsado tan cruelmente todas estas veces mientras contemplaba durante mucho tiempo el retrato se hundió en sus pensamientos hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas y rozó con los labios el cartón de la fotografía luego rió con una ligereza nerviosa y se secó las lágrimas pensó en lo malvada que era en cómo una mujer con marido y tres hijos abandonaba su alma a un extraño de aquella manera tan desaprensiva no no era un extraño conocía sus ideas y sus sentimientos también como los suyos propios eran de hecho los mismos ideas y sentimientos de los que sin ningún género de duda carecía su marido quizá por suerte para él considerando que su misión era sufragar los gastos de la familia está más cerca de mi yo verdadero al fin y a la postre tiene mayor intimidad conmigo que mi marido pese a no haberlo visto nunca se dijo colocó el libro y el retrato del poeta en la mesita de noche y recostada en la almohada volvió a leer los versos de Trif que había ido marcando en cuando en cuando como los más conmovedores y auténticos dejándolos luego a un lado colocó la fotografía en posición vertical sobre el cobertor y la estuvo contemplando tumbada luego repasó de nuevo a la luz de la vela las líneas medio borradas escritas a lápiz en el papel de la pared junto a su cabeza allí estaban las frases pareados tandas de rimas principios y mitades de versos ideas en borrador como fragmentos de chili y hasta el más insignificante era tan intenso tan dulce tan palpitante que parecía como si el aliento mismo de Trif cálido y amoroso le acariciara las mejillas desde aquellas paredes que habían rodeado la cabeza del poeta muchas muchísimas veces como ahora rodeaban la suya con frecuencia tenía que haber alzado la mano así empuñando un lápiz cierto la escritura estaba de lado lo más lógico por ser obra de alguien que extendía el brazo de aquella manera las formas grabadas del poeta eran sin duda las ideas y batallas espirituales que se le habían presentado a Treff a altas horas de la noche cuando podía dejarse llevar sin miedo a la escarcha de la crítica sin duda habían sido escritas con frecuencia de manera apresurada a la luz de la luna o bajo los rayos de la lámpara en un amanecer gris azulado quizá nunca en la plena claridad del día y ahora los cabellos de ella se deslizaban por donde su brazo se posaba cuando Treff fijaba sus fugitivas fantasías ella dormía sobre los labios de un poeta inmersa en su esencia misma impregnada por su espíritu como un éter celestial mientras iban así pasando los minutos entre ensoñaciones se oyó ruido en la escalera y al cabo de un momento los fuertes pasos de su marido en el descansillo que precedía inmediatamente al dormitorio ¿dónde estás? lo que se apoderó de su alma no habría podido describirlo pero decidida a impedir que William supiera lo que había estado haciendo justo en el momento en que él abría la puerta de golpe con el aire de un hombre que ha cenado a gusto escondió la fotografía debajo de la almohada vaya discúlpame dijo ¿te duele la cabeza? siento haberte molestado dijo el marido no 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 me duele la cabeza ¿cómo es que has vuelto? bueno vimos que podíamos regresar en menos tiempo del que pensábamos y yo no quería gastar un día más porque mañana prefiero ir a otro sitio ¿quieres que baje? no estoy rendido he cenado bien y me voy a acostar ahora mismo mañana quiero salir a las seis si puedo no te molestaré cuando me levante será mucho antes de que te despiertes y entró para quedarse ya en el dormitorio mientras seguía con los ojos sus movimientos ella empujó suavemente la fotografía para ocultarla más ¿seguro que no estás enferma? preguntó inclinándose sobre ella no solo caprichosa eso no tiene importancia y se inclinó para besarla a la mañana siguiente lo despertaron a las seis y mientras se desperezaba y bostezaba su mujer le oyó murmurar para sus adentros ¿qué demonios es esto que crujía debajo de mí? como creía dormida su mujer buscó a su alrededor y retiró algo con los ojos medio cerrados ella se dio cuenta de que era el señor Treff vaya ¿qué demonios es esto? exclamó ¿qué cariño? preguntó su mujer ah estás despierta qué cosa tan graciosa ¿a qué te refieres? la fotografía de un tipejo algún amigo de nuestra casera imagino me pregunto cómo ha llegado hasta aquí caída de la mesita por accidente mientras hacían la cama la estuve viendo ayer y se me debió caer entonces ¿algún amigo tuyo? parece un personaje francamente pintoresco la lealtad de ella al objeto de su admiración no soportó oír que se le ridiculizara se trata de un hombre inteligente dijo con un temblor en su agradable voz que ella misma encontró injustificado un poeta con mucho por venir la persona que ocupaba dos de las habitaciones de esta casa antes de que llegásemos nosotros aunque es verdad que no lo he visto nunca ¿cómo lo sabes si no lo has visto nunca? la señora Hopper me lo contó cuando me enseñó la fotografía ah bueno me tengo que levantar y marcharme estaré de vuelta bastante pronto siento no poder llevarte hoy cariño ten cuidado de que los niños no se ahoquen aquel día ella preguntó si era posible que el señor tren visitara la casa en algún momento si respondió la señora Hopper regresará de la isla dentro de ocho días y se quedará con un amigo hasta que se marchen ustedes sin duda me hará una visita ella regresó muy pronto aquella tarde y el marido al abrir algunas cartas que habían llegado en su ausencia anunció de repente que tendrían que marcharse todos una semana antes de lo que habían planeado en pocas palabras al cabo de tres días seguro que no nos podemos quedar una semana más ¿no te parece? suplico ella me gusta este sitio a mí no se está marchando casi todo el mundo entonces nos puedes dejar a los niños y a mí qué cabezota eres quedaros ¿para qué? tendría que volver a buscarte no nos volveremos juntos y compensaremos el tiempo perdido yendo al norte de Gales además aún te quedan tres días ella parecía condenada a no conocer al hombre por cuyo talento que tanto quería emular sentía una admiración sin límites y de cuya persona ya estaba completamente prendada decidió sin embargo hacer un último esfuerzo y después de informarse por su casera de que Trev vivía en un sitio solitario no lejos de la población de moda en la isla de frente a la costa la tarde siguiente cruzó en el paquebote desde el muelle vecino qué viaje tan inútil sabía sólo vagamente dónde estaba la casa y cuando imaginaba haberla encontrado ese aventuro a preguntarle a un peatón si tres vivía allí la respuesta fue que lo ignoraba y si vivía allí cómo presentarse ante él algunas mujeres tendrían la presencia de ánimo necesaria pero ella no el poeta pensaría que estaba completamente loca podría quizá haberle pedido que fuese a visitarla pero tampoco tenía valor para eso se quedó dominada por la tristeza en el pintoresco promontorio junto al mar hasta que llegó la hora de volver a la ciudad embarcarse y entrar en su casa a la hora de la cena sin que nadie lo hubiera echado de menos en el último momento de manera bastante inesperada su marido dijo que no tendría inconveniente en permitir que su mujer y los niños se quedaran hasta el final de la semana puesto que ese era su deseo si ella se sentía capaz de regresar a casa sin él la interesada ocultó su alegría que le produjo aquella prórroga y él se marchó solo a la mañana siguiente pero pasó la semana y Treff no apareció el sábado por la mañana los demás miembros de la familia abandonaron el lugar que habían producido tanto fervor en ella el monótono deprimente tren el sol que brillaba en rayos moteados sobre los almohadones calientes la polvorienta vía de ferrocarril las mezquinas alambradas aquellas cosas fueron las que le acompañaron mientras del otro lado de la ventanilla el intenso azul del mar desaparecía de su vista y con él el hogar de su poeta con el corazón apesadumbrado trató de leer pero lo que hizo fue llorar el marido le iban francamente bien los negocios y vivía con su familia en una casa nueva muy amplia que se alzaba en una finca bastante extensa a pocos kilómetros de la ciudad donde desarrollaba sus actividades comerciales allí la vida de ella era solitaria como es corriente cuando se vive en las afueras sobre todo en determinadas épocas del año y disponía de tiempo sobrado para satisfacer su gusto por la composición lírica y nada más regresar encontró en el nuevo número de su revista favorita un poema de Robert Triff que tenía que haberse compuesto casi inmediatamente antes de la estancia de ella en Solentí porque incluía el mismo pareado que había escrito a lápiz en el papel pintado al lado de la cama y que la señora Hooper había calificado de reciente no pudo sentirse más y apoderándose de la pluma de manera impulsiva le escribió utilizando el seudónimo de John Evey como hermano en la poesía para felicitarle por sus triunfales el metro en ritmo de ideas que lo conmovían y que procedía a comparar con sus forzados intentos en el mismo oficio de resultados patéticos aquella mañana obtuvo una respuesta a los pocos días pese a las pocas esperanzas que la joven madre se había permitido concebir una breve nota cortés en la que el poeta manifestaba que pese a no conocer bien los versos del señor Evey recordaba haber visto su apellido junto a algunas poesías muy prometedoras se alegraba además de relacionarse por carta con él y afirmaba que el futuro vería sin duda con mucho interés sus producciones poéticas algo debía soñar juvenil o tímido en la carta que ella le había escrito se dijo teniendo en cuenta que procedía en la apariencia de un varón dado que ella utilizaba el seudónimo de un hombre porque Triff en su respuesta adoptaba el tono de una persona de más edad y superiores conocimientos pero ¿qué más daba? había contestado le había escrito de su puño y letra desde la habitación que ella conocía también porque el poeta estaba ya de vuelta en su alojamiento de siempre la correspondencia casi iniciada se prolongó por espacio de dos meses o más ella enviaba a Triff de cuando en cuando algunos de los que consideraba sus mejores versos que él aceptaba muy amablemente aunque sin decir que los leyera con diligencia ni responder con el envío de ninguno de sus poemas ella se sentía menos herida dado que Triff creía mantener correspondencia con un hombre la situación sin embargo era muy poco a la queña una vocecita aduladora le decía que si Triff llegara a verla las cosas serían distintas sin duda le habría ayudado a conseguir tal resultado una sincera confesión para empezar de su condición de mujer sucedió algo sin embargo para alegría suya que lo hizo innecesario un amigo de su marido el director del periódico más importante de la ciudad y del condado que cenó con ellos una noche señaló en el curso de la conversación que tuvieron acerca del señor Triff que su hermano el del director pintor paisajista era amigo del poeta y que los dos estaban en aquel momento juntos en Gales ella conocía un poco al hermano del director a la mañana siguiente le escribió para invitarle a una breve estancia en su casa al regreso de su viaje pidiéndole que si era factible se hiciera acompañar de su amigo el señor Triff a quien estaba deseosa de conocer la respuesta llegó pocos días después el pintor paisajista y su amigo Triff aceptaban con gran placer su invitación de camino hacia el sur y llegarían tal día de la semana siguiente ella se sintió feliz y optimista su plan había sido un éxito su amado a quien seguía sin conocer vendría por fin a su casa vedlo que está ya detrás de nuestros muros mirando por las ventanas atisbando por entre las celosías pensó extática que ya ha pasado el invierno y han cesado las lluvias ya ha brotado en las tierras de las flores ya ha llegado el tiempo de la poda y se deja oír en nuestra tierra el arrucho de la tórtola pero era necesario considerar los detalles del alojamiento y manutención por lo que atendió a esos extremos con la mayor solicitud y después se dispuso a esperar los trascendentales día y hora serían alrededor de las cinco de la tarde cuando oyó que llamaban a la puerta y la voz del hermano del periodista en el vestíbulo pese a su condición de poeta porque al menos como tal se consideraba ella aquel día no llegó a mostrarse tan sublime como para no lucir cuidando hasta los más pequeños detalles un vestido a la moda de una tela suntuosa que tenía una ligera semejanza con el quitón de los griegos un estilo por entonces en boga entre las señoras de inclinaciones artísticas y románticas lo había comprado en su modisto en bomb street a su última visita a londres su invitado entró en el salón la anfitriona miró tras él nadie más atravesó el hueco de la puerta donde en nombre del dios del amor estaba Robert Triff ah lo siento mucho dijo el pintor después de saludar con las frases de rigor Triff es un tipo curioso ¿sabe señora? dijo que vendría y luego que no le era posible llevaba encima el polvo del camino hemos hecho bastantes kilómetros con nuestras mochilas y quería llegar a su casa ¿no viene entonces? no, no viene y me ha pedido que le presente sus excusas cuando se ha separado de él preguntó ella el labio inferior empezaba a temblarle tanto que fue como si hubiera hecho una pausa para un trémolo su deseo más intenso era alejarse corriendo de aquel espantoso pelmazo para poder llorar a lágrima viva ahora mismo en la barrera del portazgo cerca de aquí ¿cómo? ha pasado por delante de la puerta de mi casa así es cuando estábamos ya delante de ellas muy hermosas además el mejor ejemplo de trabajo moderno y hierro forjado que conozco cuando estábamos ya delante de ellas como le decía nos hemos detenido y después de chalar unos momentos se ha despedido de mí y ha seguido su camino la verdad es que se encuentra un poquito deprimido en estos momentos y no quiere ver a nadie es una excelente persona y un amigo entrañable pero un poco inseguro y pesimista a veces le da demasiadas vueltas a las cosas su poesía es más bien demasiado erótica y apasionada ¿sabe? para el gusto de algunos y acaba de recibir un terrible varapalo en el último número de la revista publicado ayer vio un ejemplar en la estación de ferrocarril por pura casualidad ¿quizá la ha leído usted? no tanto mejor no merece la pena pensar en ello uno de esos artículos escritos por encargo para complacer al grupo de suscriptores intolerantes de los que depende la circulación de la revista pero Triff está muy afectado dice que es la tergiversación de sus intenciones lo que más le duele que si bien acepta un ataque imparcial no soporta las mentiras que no puede hacer nada para refutar ni tampoco impedir que se propaguen ese es precisamente el punto débil de Triff vive tan metido en sí mismo que esas cosas lo afectan mucho más de lo que lo harían si participara en el ajetreo de la vida social y comercial de manera que no ha querido entrar aquí con la excusa de que todo le parecía muy nuevo muy adinerado si perdona usted la expresión pero tiene que haber sabido que iba a encontrar comprensión no ha dicho nunca nada de las cartas recibidas desde esta dirección si 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 es cierto de John y vi quizá un familiar de usted pensaba a Triff que la visitaba por entonces le gustaba y vi dijo algo bueno no me consta que sintiera un gran interés por y vi ni por sus poemas ni por sus poemas hasta donde se me alcanza claro está a Triff no le interesaban ni su casa ni sus poemas ni la persona que los escribía tan pronto como le fue posible desaparecer ella se refugió en el cuarto de los niños y trató de dar rienda suelta a sus emociones besando innecesariamente a los pequeños hasta que tuvo una repentina sensación de desagrado al pecatarse de lo poco agraciados que eran tan parecidos a su padre el pintor de paisajes obtuso y de ideas fijas nunca advirtió en el curso de las conversaciones con su anfitriona que era solo a Triff a quien ella había querido tener en su casa sacó todo el partido que pudo a su visita y dio la sensación de disfrutar con la compañía de su marido que también pareció simpatizar mucho con él y procedió a enseñarle todos los alrededores sin que ni uno ni otro repararan en el estado de ánimo de la dueña de la casa había pasado un día o quizás dos desde la marcha del pintor cuando hallándose sola una mañana en el piso alto ella echó ella echó un vistazo al periódico de londres que acababa de llegar y leyó el siguiente párrafo suicidio de un poeta el señor Triff conocido desde hace años como uno de nuestros autores líricos de brillante porvenir se quitó la vida en su alojamiento en la noche del sábado disparándose en la sien con un revólver no hará falta recordar a nuestros lectores que el señor Triff había traído recientemente la atención de un público mucho más amplio del que lo apreciaba con anterioridad gracias a la publicación de un nuevo volumen de poemas en su mayor parte de tono apasionado con el título de poemas a una desconocida que ha sido ya favorablemente comentado en estas páginas por su recurso a tan extraordinaria gama de sentimientos y que por otra parte ha sido objeto de una crítica severa se podría decir incluso que feroz se supone aunque no se sabe con seguridad que ese artículo ha podido conducir en parte a la triste decisión de Triff dado que un ejemplar de la revista en cuestión se ha encontrado en el escritorio del poeta del que se sabía que se encontraba un tanto deprimido desde la aparición de la crítica a continuación venía un reportaje sobre la pesquisa judicial en el curso de la cual se había dado lectura a la siguiente carta dirigida a un amigo de Triff en otra ciudad querido amigo antes de que leas esta línea y de que lleguen a tus manos habré quedado libre de los inconvenientes de tener que ver oír y saber todo lo que sucede a mi alrededor no voy a molestarte explicándote las razones que me llevan a dar este paso aunque puedo asegurarte que son sólidas y lógicas quizás si hubieran tenido suerte de contar con una madre o una hermana o una amiga que sintiera tierno afecto por mí quizá habría considerado que merecía la pena continuar mi existencia presente sueño desde antiguo con semejante criatura inalcanzable como sabes y ha sido ella esa mujer inencontrable inaprensible quien inspiró mi último volumen solo una mujer imaginaria porque pese a lo que se ha dicho en algunos círculos no existe ninguna mujer real detrás del título ha seguido hasta el final inédita nunca encontrada jamás conquistada considero deseable decirlo a fin de que no se culpe a ninguna mujer de carne y hueso de haber sido la causa de mi muerte por haberme dado un trato cruel o displicente dile a mi casera que me disculpe por haber causado este disgusto si bien el hecho de que yo haya ocupado estas habitaciones pronto se olvidará hay en el banco fondos suficientes a mi nombre para cubrir todos los gastos firmado Trif ella se quedó un rato inmóvil como aturdida luego corrió a la habitación vecina y se arrojó sobre la cama su dolor y desconsuelo le destrozaron y estuvo en aquel frenesí de amargura para más de una hora palabras entrecortadas brotaban de vez en cuando de sus labios temblorosos ojalá hubiera si hubiera sabido de mí si nos hubiéramos visto solo una vez y le hubiera puesto la mano en la frente si le hubiese besado le hubiera dicho que lo amaba que habría soportado vergüenza y desprecio que habría vivido y muerto por él quizá le habría salvado la vida pero no eso era inadmisible Dios es un Dios celoso y esa felicidad no era ni para él ni para mí todas las posibilidades habían esfumado su encuentro ya no tenía sentido sin embargo todavía era casi real en su fantasía incluso aunque no pudiera ya producirse nunca escribió la señora Hooper como si fuera una tercera persona y en el estilo más contenido que le fue posible adjuntó un giro postar por valor de un soberano e informó a su amiga casera de que ella había visto en los periódicos el triste relato de la muerte del poeta y de que por haber estado como la señora Hooper sabía muy bien muy interesada en el señor Triff durante su estancia en su casa quedaría muy agradecida si la señora Hooper cortaba un mechón de sus cabellos antes de que cerrasen el ataúd y se lo enviaba como recuerdo junto con la fotografía que aún seguía en el marco a vuelta de correo llegó una carta con los recuerdos solicitados ella lloró al ver el retrato y lo puso en buen recaudo en su cajón privado el mechón lo ató con una cinta blanca y se lo colocó sobre el pecho de donde lo sacaba de cuando en cuando en algún rincón para besarlo cuando creía que nadie la veía ¿Qué te sucede? preguntó su marido en una de aquellas ocasiones al alzar los ojos del periódico ¿Lloras por algo? ¿Un mechón? ¿De quién? Está muerto murmuró su mujer ¿Quién? Prefiero no decírtelo en este momento a no ser que insistas respondió ella con un sollozo a punto de estallarle en la voz Ah, como quieras ¿Te da igual que no lo haga? Te lo contaré algún día No tiene la menor importancia por supuesto El marido se alejó silbando unos compases de una melodía inexistente y cuando llegó a su fábrica en la ciudad el comportamiento de su mujer le vino de nuevo a la cabeza También él estaba al tanto de que se había producido un suicidio en la casa que habían ocupado Como en los últimos tiempos había visto el volumen de poemas en las manos de su mujer y había oído fragmentos de las conversaciones con la señora Hooper sobre Triff cuando eran sus inquilinos se dijo de inmediato Vaya se trata de él por supuesto ¿Cómo demonios llegó ella a conocerlo? ¿Qué animales tan astutos son las mujeres? a continuación se olvidó del asunto sin darle más vueltas para dedicarse a su trabajo de todos los días para entonces ella en casa había tomado una decisión La señora Hooper al enviarle el mechón y la fotografía le había informado además de la fecha del funeral y a medida que pasaban la mañana y el mediodía un deseo irresistible de saber dónde lo enterraban se apoderó de aquella mujer tan en sintonía con el poeta sin preocupar la pena ya lo que su marido o cualquier otra persona pudiera pensar de sus excentridades dejó una breve nota explicando que tenía que osentarse durante la tarde y la noche pero que regresaría la mañana siguiente la dejó sobre el escritorio de su marido y después de dar la misma información a los criados salió a pie de su casa cuando el marido regresó aquella tarde antes de lo habitual los criados parecían preocupados la niñera procedió a hacer un aparte con su señor e insinuó que la tristeza de su señora en los últimos días había sido tanta que temía que hubiera abandonado la casa para quitarse la vida él reflexionó en líneas generales no creía que ella hubiera hecho lo que la niñera temía sin decir a dónde iba se puso también en camino y dijo a la servidumbre que no lo esperase fue en coche hasta la estación de ferrocarril y tomó el tren para Solentzí aunque ya era de noche cuando llegó a la ciudad de la costa sabía por haber viajado en un tren rápido que aún su mujer le hubiera precedido su tren era más lento y apenas habría llegado antes que el suyo la temporada en Solentzí había terminado ya el paseo principal carecía de animación y los coches de alquiler eran pocos y baratos preguntó por el camino al cementerio y tardó poco en llegar las puertas estaban cerradas pero el encargado le dejó entrar afirmando de todos modos que no había nadie dentro aunque no era demasiado tarde ya ya era intensa la oscuridad otoñal y le costó cierto trabajo no salirse del camino sinuoso que llevaba a la zona donde según el guarda le había explicado si había llevado cabo las dos o tres entierros de la jornada avanzó sobre la hierba y aunque tropezaba con algunas estaquillas se acachaba de vez en cuando para descubrir si era posible alguna figura recortada contra el cielo no pudo ver ninguna pero al llegar a un sitio donde el suelo era más igual distinguió una forma acachada junto a una sepultura recién terminada su mujer le oyó y se puso en pie de un salto él dijo qué tontería es esta lleno de indignación escaparte de casa nunca había visto nada semejante por supuesto que no estoy celoso de ese pobre desgraciado pero es demasiado ridículo que tú una mujer casada con tres hijos y un cuarto en cambio vayas por ahí perdiendo la cabeza de esa manera por un amante muerto no te has dado cuenta de que te habían encerrado podía haberte tocado pasar aquí toda la noche ella no respondió espero por tu propio bien que las cosas no llegaran muy lejos entre tú y ese sujeto no me insultes pero escúchame no pienso volver a tolerar cosas así me oyes muy bien dijo ella la cogió del brazo y la sacó del cementerio era imposible regresar aquella noche y con pocas ganas de que pudieran reconocerlos en su triste situación presente la llevó a un miserable café cercano a la estación desde donde se pusieron en camino a primera hora de la mañana viajaron casi sin hablar con la sensación de que era una de esas deprimentes situaciones que se producen en la vida matrimonial que las palabras son incapaces de arreglar cuando llegaron a la puerta de su casa era ya mediodía pasaron los meses y ninguno de los dos se aventuró nunca a iniciar una conversación sobre aquel episodio ella parecía estar con demasiada frecuencia de humor triste y apático algo que también podría haberse definido como vivir consumida por la añoranza se acercaba el momento en que tendría que padecer por cuarta vez la tensión del parto y aquello al parecer no contribuía a darle ánimos creo que esta vez no voy a resistirlo dijo un día va qué presentimiento tan pueril porque no tendría que ir todo también como las otras veces anteriores ella agitó la cabeza estoy casi segura que me voy a morir y me alegraría si no fuera por mis otros tres hijos de mí no te acuerdas tú encontrarás pronto quien se ocupe mi sitio murmuró con una triste sonrisa y tendrás perfecto derecho a hacerlo te lo aseguro no estarás todavía pensando en aquel poético amigo tuyo su mujer ni admitió ni rechazó esta vez no voy a superar mi enfermedad insistió algo me dice que no podré aquella actitud era desde luego un mal principio como suele suceder y de hecho seis semanas después en el mes de mayo yacía en su habitación sin pulso y casi sin vida con apenas fuerza para respirar débilmente acompañada de un bebé robusto y sano por cuya vida innecesaria estaba lentamente despidiéndose la suya momentos antes de morir se dirigió su marido en voz muy baja will quiero confesarte todas las circunstancias de aquello ya sabes de lo que hablo cuando estuvimos en sol en sí no sé decirte lo que se apoderó de mí como pude olvidarme tanto de ti mi marido pero me había hundido en un estado morboso pensando que había sido cruel conmigo que me había desatendido que no estabas a mi nivel intelectual mientras que él sí lo estaba e incluso muy por encima más que otro amante buscaba quizá alguien que me apreciara mejor no pudo seguir ya por simple agotamiento y se apagó para siempre en un repentino colapso pocas horas antes sin haber dicho nada más a su marido sobre su historia de amor con el poeta a él a decir verdad como a la mayoría de los hombres con varios años de vida matrimonial le afectaban poco los celos retrospectivos y no había manifestado la menor tendencia a insistir para sacarle confecciones sobre un hombre muerto y desaparecido y sin el menor poder ya de causarle inconveniente alguno pero cuando ella llevaba un par de años enterrada sucedió que un día al revolver algunos documentos olvidados que se proponía destruir antes de que su segunda mujer entrara en la casa se tropezó con un mechón de pelo en el interior de un sobre junto con la fotografía del poeta muerto y una fecha escrita detrás con la caligrafía de su difunta mujer era de la temporada que habían pasado en Solentzí contempló mucho tiempo y entre cavilaciones los cabellos y el retrato porque algo le llamó la atención cogiendo al pequeño que le había costado la vida a su madre convertido ya en ruidoso niñito se lo puso sobre las rodillas sostuvo el mechón al lado de la cabeza del infante y colocó la fotografía de Treve en la mesa de detrás a fin de poder comparar de cerca los largos de las dos fisionomías existían sin duda fuertes indicios de parecido la soñadora y peculiar expresión del rostro del poeta se reproducía como una idea transmitida en la del niño y los cabellos eran del mismo color que me aspen si no lo había pensado murmuró de manera que me engañó con aquel fulano en la casa alquilada vamos a ver las fechas segunda semana de agosto tercera semana de mayo sí claro fuera de aquí mocoso no eres nada para mí fin